Señales y señales, bienvenidos a este nuevo video Nuevo juego, nuevo goti que tenemos acá Backshot Roulette ¿De qué se trata? Básicamente, la ruleta rusa Pero con una escopeta Con che tu madre Dice, por favor Firma Firmemos hermano Pa' adentro, me llamo ¿Cómo? Listo El Tula ¿Qué significa eso? Ya, el dealer El dealer versus el Tula Ya, hay una En teoría, hay un cartucho bueno Y dos malos ¿No? Se pone en aleatorio ¿Ya? ¿Y ahora qué? Ah, tengo que ver ¿Me disparo a mí o le disparo al dealer? ¿A qué? No, bueno Un 66% de chances de que No me salga Me la juego ¡Vamos! Ya, ahora Tenemos un 50 y 50 Es un 50 y 50 ¿Qué hacemos? ¿A él? Tendríamos él ¡Vamos! Facilito Le quitamos una vida Son dos vidas ¿Cachai? Que allá a la derecha sale No me fijé No me fijé ¿Cuántas eran? Ah, ya Son tres y dos Tres Tres buenas y dos malas 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 Ya vamos al nivel 2 Vamos a hacerlo un poquito más interesante Dice el loco Puedo encontrar dos ítems Una esposa Dos esposas Cuatro Uno y uno Dice dealer skips the next turn Ah fácil power Esto hace que si le pongo el bueno puede disparar En el siguiente turno entonces le ponemos la esposa Fácilmente Le ponemos un balazo al dealer No era Pero no importa como no puede jugar me toca de nuevo Y lo matamos Más ítem Otro más fácil ¿Y esto? Que buena eso Una chela Dos y dos Ojo 50% Bueno pongámosle las esposas primero Esquipeas una bala ¿Qué hacemos Fran? Esquipeas una bala ¿Le disparamos que le puse la esposa? Yo me dispararía a mí mismo Disparemosle ¿Pero por qué te querías disparar a ti mismo? ¿Pero por qué te querías disparar a ti mismo? Ahora Esquipeamos una Si era blanco Si era blanco Era roja Entonces quedan dos blancas O sea Acabamos de gastar las dos Las dos buenas Nos quedan dos malas Entonces me pego Y me pego po ¿no? O conté mal Tres dos Tres buenas dos malas ¿No tocan? Ya Primero Esposas Pa' dentro Chucha tu madre Tres buenas dos malas ¿Qué es esto? Ah Hace el doble Estadísticamente Deberíamos tener El favoritismo Deberíamos cortar Y pegarle Te da una vida más Pero lo matamos al toque Si le pega Lo malo Fran Es que si no le pegamos El conche suave Mira todo lo que tiene Nos va a hacer mierda ¿Le disparo? Que le salga por favor Si no nos va a matar Nos mata Si o si ¡Vamos! Francisco Facilito Tú la wins Tú la wins Tú la wins Uuuu Este es el difícil Pero vos mira Todos los itens que tiene Bueno Llegamos al final Hijo de puta No hay desfibriladores Nada más transfusiones De sangre Solo tú Tú Y yo Bailando al borde De la muerte Qué chucha Güey Cuatro itens K1 Cigarro Chela Uff Qué lindo Ya Tú la Uy Hay dos Defi Uno Dos No Va a partir él ¿O no? No ¿Cómo una Una mala Dos buenas? Una mala No Una buena Dos malas Ya primero Espérate Espérate Primero Primero Esposémoslo al culiao ¿Sí o no? En caso de que falle Dos buenas Una mala Una y una No mentira Ahora quedan dos malas Así que me las puedo tomar Ahora nos va a dar ítem Cigarro Ya Ya Conchetumar Oh Cualquier navaja Dos Dos Son cuatro y cuatro Francisca Son cuatro y cuatro Nos tomamos una chelita ¿Qué hacía? La chelita hace que tiremos una bala al piso ¿Qué hacía? Yo le dispararía ¿Ah? Le dispararía Le dispararéis Le dispararamos ¿Le dispararamos o no le dispararamos? Yo le dispararé Le dispararé Le diría Friend Si hago esto Es porque estoy confiando en tus dones Estoy confiando en tus dones Ufff O Vosotros dispararéis O Tiramos una chela Tiramos la chela Y si la chela sale en blanco Si o si cortamos Y le disparamos en la cara Dispárala al todo Que hueón Confía en mí Escucharon a la frana ¿no? Francisca Tenía un don Francisca tenía un don Y ahora le toca a Elsie Ahora nos mata Si o si Tira una blanca Quedan 3-3 ¿Cuál es el que se toma todo? 2-3 ¿Queda una nomás? ¿O dos? Espérate Me perdí Me perdí Lo hizo muy rápido Este chancho culeado Es que le quedan muchas salvas Creo que queda una roja Creo que queda una roja Y muchas salvas Y muchas salvas Mira el conche su madre Hueón Con un 66% De que no me pegue Estoy bien Entonces quedan dos salvas Entonces quedan dos salvas Puta Puta Se va a pegar en la cara Dos veces Venga Pues no importa Tenemos cigarro Y este cigarro nos da una vida Así que estamos bien Su puchito ¿Sí o no? Su puchito Riendonos de la muerte Chetumare La primera Su cigarrito Tres dos Tres buenas Dos malas Las chances de pegarle una buena Son hartas ¿Qué decís tú? A ti ¿Qué? Confié ¿Qué dijiste? A ti Cabro Me acaba de decir Que me pegue una a mí En ese caso Mejor nos tomamos una cerveza A ver si tenías razón o no A ver ¿Sale salva? Salió salva Chetumare Buena Francisca Tiene un talento Establece Yo debería estar apostando En el casil Tres uno Tres uno Las chances Que están a favor nuestra Son muchas de pegarle Dos papes A la cara Cortamos la hueá Le pegamos dos Con fecha Tres uno No Te creo No te creo Conchetumare ¿Para qué hizo eso? No necesitaba usarlo Para saber que quedan Tres buenas Jesucito santo Deberíamos Cortarle y pegarle Cortarle y pegarle Después El corta pega Que haríamos Queríamos dos a dos No porque Es que quedan dos buenas Quedan dos que son sí o sí Quedan dos Dos tiros ¿Para qué voy a tirarle la chela? Para que no me pegue de vuelta Sería la única opción Cortamos Chela Y le pegamos una Y así reiniciamos Ya chela Botamos Queda un tiro Cortamos Y este es el último tiro Así que después reinicia Los ítems y todo Conviene Conviene Dile Dile Ya viene Uy lo tenemos ahí Hijo de puta Y con eso evitamos que el buen Nos pegara la que sobrara 10.000 de IQ 10.000 de IQ Tira la otra ronda Amanerado ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció su...? Cabros Qué hueá Cabros Qué hueá 4-2 Aquí ya no tiene para revivirse Es roja 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 3-2 ¿Cagú? Chico Pese a que le llevaba una vida más Que no se puede revivir 5-2 5-2 10.000 de Minaj 5-3 4-2 4-4 6-4 5-4 a la primera de nada francisca 20 hubieron dos o tres momentos donde tuviste que decidir tú y tú solamente con tu visión del futuro pudiste hacer la web hoy salió demasiado fácil esto en vídeo y y se cerró se cerró así como ya no jugáis más culiado por instinto pero que 10 de 10 10 de 10 si les gustó dale like comentalo y les dejamos por acá abajo algún otro videito entretenido de estos random rancio gaming acá en el en el en el este los quiero en el este soy yo y recompensa tu valor por la chucha